Hola, esta es otra conversación que transcurre en Bilbao durante la celebración del encuentro, la reunión de divulgación científica Naukas, donde nuestros invitados y en muchas ocasiones yo mismo hemos dado charlas a un público creciente de gente interesada en la ciencia. Gracias a Naukas, gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y por supuesto gracias a quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon. Esto no podría existir sin vosotros, no podríamos haber venido a Bilbao, no podríamos tener el equipo. Son los verdaderos productores de esto y muchas gracias porque están haciendo una labor importante ustedes al apoyarnos promoviendo la divulgación, la ciencia, el pensamiento crítico y algo más. Hoy nos acompaña Gema del Caño, conocida por su creciente presencia en los medios de comunicación, tratando de poner un poco de sensatez donde hay muy poca Gema. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Por aceptar la invitación. Voy a contar algo. Además de su licenciatura en farmacia, Gema es diplomada en farmacovigilancia, que no es la vigilancia de farmacias en la puerta. Tiene un máster en innovación, biotecnología y seguridad alimentaria por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Está cursando, ¿estás cursando todavía el doctorado en farmacología? Estoy en ello, voy a hacer un osito. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid se dio a conocer con su blog Cartas desde el Imperio y con su cuenta en Twitter, donde es más conocida como Farmagema. De hecho muchos le decimos Farmagema antes que Gema. Es además auditora por IRCA, el organismo internacional de certificación de auditores de sistemas de gestión. En la descripción de este vídeo, aquí abajo, pueden ustedes encontrar enlaces a toda la presencia de Gema en internet, su blog, su Twitter, páginas y demás. Gema, gracias. Somos proclives al miedo, los seres humanos. Yo siempre digo que es porque todavía estamos conscientes de alguna forma atávica en que no hace tanto éramos comida. En nuestra especie éramos presos y éramos la comida más lenta de la sabana africana. La que más estábamos disponible, ¿no? Sí, sí, a ver, junto a un guepardo no tenemos nada que hacernos que despedirnos de la familia. Y en unas decenas de miles de años llegamos más o menos a hacer el Jardín de las Delicias y la Tocatifuga en re menor de baja. Uno de los miedos más intensos que tenemos es el miedo a lo que comemos. Esto se entendía en el pasado, desde el Cabeatemptor, el que se cuide el comprador de los romanos, hasta la Edad Media, donde realmente comer era una aventura con frecuencia mortal. ¿Qué tan insegura, primero que nada, era nuestra comida en el pasado? Bueno, es que yo siempre cuento una anécdota que cada vez que oía a mi abuela, a alguien por ahí decir ¡Ay, hija, es que ya no comemos como antes! Mi abuela decía, y menos mal que ya no comemos como antes, porque antes teníamos alimentos muy inseguros. Tú piensa que cuando alguien, vamos al neolítico, por allí lejos, ¿cómo elegíamos los alimentos? Pues alguien cogía un alimento, una fruta, lo comía, se moría y el resto de la gente ya no volvía a comer de ese árbol. Desde allí hasta hoy, que podemos decir que tenemos los alimentos más seguros de la historia, hemos pasado por nuestros más y nuestros menos en seguridad alimentaria. Ahora mismo los alimentos son los más seguros. No siempre ha sido así y llevamos mucho tiempo trabajando en poder garantizar esos alimentos. Pero también es cierto que ahora, como tenemos alimentos disponibles, alimentos seguros, como no nos tenemos que preocupar de qué es lo que tenemos que comer, nos preocupamos de lo que hablabas del miedo. Ahora es mucho más sencillo tener miedo a todo porque la realidad es muy aburrida. Ahora vas a un supermercado y coges la fruta y te la llevas. No tienes que preocuparte si te vas a morir o no. Entonces necesitas enfocar tu mente a buscar información de me estarán engañando. Me estarán envenenando. Estaré sufriendo un montón de aditivos y productos y la industria. Yo creo que la realidad es menos divertida y eso es una de las cosas que más nos hace caer en bulos, caer en mitos y en tener una información que no es real a día de hoy. Y vamos a abundar sobre eso. Precisamente una de las personas que ha pasado por aquí, el doctor Edsard Devenst, recuerda cuando su madre creyó haber encontrado, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que en Alemania sufren de manera atroz el hambre, posterior, los años posteriores a 1945, que su madre se había encontrado unas cebollas, hizo una sopa de cebollas y acabaron todos en el hospital porque eran bulbos de narcisos que parecían. Claro, parecían cebollas. Y se intoxicaron todos. Es decir, tampoco está tan lejos. El hecho de que no sepamos exactamente cómo se crea nuestra comida, los niños que creen que las coles nacen en los estantes de los supermercados, nos lleva a que ante un desastre cualquiera, volvemos a estar en una condición de absoluta indefensión. Una frase que más que digo muchísimo es que contra el miedo, conocimiento. O sea, necesitamos desde la industria, y no solo desde la industria farmacéutica, de alimentación, necesitamos que la gente nos entienda, porque es que no siempre llegamos a que la gente nos entienda, hablamos en palabras muy extrañas, no todo el mundo tiene por qué entenderlo, porque es que no es obligación, y eso hace que se vayan a quien se lo explica fácil, aunque sea falso. Y eso está ocurriendo con tantos bulos, con tanto miedo que hay. Son palabras muy sencillas, que todo el mundo entiende, y son mentiras. Eso estamos creando un monstruo ahí. Cuidado. Pero además, tú eres parte del imperio del mal. Yo sí, yo soy de los malos. Yo soy de los malos. Y de ahí, cartas desde el imperio. ¿Qué se siente ser parte del imperio del mal, de los que están tratando de matar a todos? Somos muy malos, muy malos, muy malos. Sí, sí, o sea, somos una pieza muy importante, somos tan malos, que damos de comer todos los días a millones y millones de personas, con la tranquilidad de que pueden ir a un supermercado y elegir el producto que ellos quieran. A ver, vamos a diferenciar dos cosas muy importantes, un alimento sano y un alimento seguro. Nosotros somos el imperio del bien en los alimentos seguros, pero somos el imperio del mal en los alimentos sanos. Le damos al consumidor básicamente lo que quiere. El consumidor quiere productos ricos, productos baratos, disponibles todos los días, y eso se lo ofertamos con más o menos ética. Y bueno, pues no podemos olvidar que todo lo que lleve la palabra industria, lleva detrás una parte que se llama económica. Entonces a mí cuando me dicen, es que te paga la industria, digo, sí, sí, que me siga pagando todos los meses, que yo tengo una hipoteca. O sea, que me pague todo el rato. Eso no significa que no trabajemos por el consumidor, que no trabajemos poniendo todo nuestro esfuerzo en que la población pueda disponer de cualquier alimento con total tranquilidad. Sí que es cierto que le damos una responsabilidad al consumidor que no sé si tiene que tener, a lo mejor sí, a lo mejor no, es algo que estoy ahí debatiendo conmigo misma, de yo te pongo el alimento más seguro, tú elige el más sano. No sé si el consumidor tiene que tener esa responsabilidad, quizás sí, quizás no, podríamos tener un poquito más de ética en cuanto a ciertos alimentos. Yo francamente digo que sí. Yo creo que tenemos la obligación de educar. Es que hay que enseñar a leer. Educar, sí, sí. Sí, pero yo le tengo, a esto sí le tengo mucho miedo ya, en verdad. Cada vez que surge algún problema serio, y hay dos denuncias recientes en concreto, la del alcohol y la del azúcar. De pronto el azúcar parece que es, bueno, el peor invento desde el potasio, el cianuro potásico, perdón. Vamos a prohibirlo, vamos a ponerle impuestos, vamos a tratar al ciudadano como niño. Y a mí eso me causa una verdadera preocupación. Yo creo que lo que urge es educación, pero si yo como adulto, yo he defendido siempre, que si yo como adulto sano, ya no es quiero consumir drogas, quiero consumir alimentos mal. Si yo como adulto libre y en pleno uso de mis facultades me quiero suicidar, es mi derecho. El derecho a la muerte digna, el derecho a la eutanasia, el derecho a liberarte del dolor, el derecho a no aguantar más lo que estás aguantando. Si defendemos ese derecho, entonces hay que defender también el derecho de que te atiborres de azúcar y nos metas en un lío, pero educando. Estoy de acuerdo contigo, pero ahí la industria hace una cosa que no me parece correcta, y es que te pone ese producto, pero te dice que es bueno. Eso es lo que no puede ser. O sea, yo no estoy de acuerdo con prohíbe, 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 informa, pero informa correctamente, porque lo que el consumidor ve en el súper es esto tiene vitaminas, esto es muy bueno, esto es perfecto, mira qué envase tan bonito, aunque luego el alimento no lo sea. Entonces, primero la industria tendría que dejar de mandar esa información para que el consumidor con conocimiento pudiera elegir exactamente qué es lo que quiere. No que se dejen de hacer esos productos o que se les agrave con impuestos, que bueno, en algunos estudios han funcionado, en otros no, pero sí que se dé una información plana, o sea, este es un producto, este es otro, tú elige. Por eso yo siempre digo, mira el envase, o sea, no mires el envase, mira la etiqueta, porque la etiqueta está completamente regulada, está legislada, no podemos tergiversar información. No puedes mentir, es verdad. No se puede mentir. En el envase puedes poner más o menos, o destacar toda la información que quieras. En el envase las cosas que os ponemos en letras grandes pues normalmente ocultan otras más pequeñas que no queremos que veáis. Entonces, la obligación del consumidor es darle la vuelta y leer el etiquetado. Que lo ponemos muy en pequeñito, bueno, también está legislado, o sea, el tamaño de la letra es uno con dos milímetros y ya está, o sea, no puedes ponerlo más pequeño. Puedes ponerlo más grande, pero no más pequeño. Y el consumidor debe saber interpretar qué es lo que está leyendo. Durante mucho tiempo no lo hemos hecho, o sea, no le hemos dado al consumidor esa posibilidad de interpretar correctamente el etiquetado. Para nosotros era cómodo, por ejemplo, un número E, un aditivo que la gente tiene muchísimo miedo porque se cree que les envenenamos cuando ponemos un número E. Yo tuve un caso una vez de una mujer que me decía es que tengo alergia a la E. Y digo, ¿pero a qué? No, pero a toda la E. Bueno, se puede tener alergia a toda la letra E. O sea, no dice Pepe, dice Popo, no puedes tener alergia a la E. Nosotros ponemos la letra E para garantizar que es un producto que está asegurado, que está regulado, que está en la cantidad en la que tiene que estar. Pero el consumidor no lo entiende. Entonces, ahora sí, se está mostrando un poco más interés para que el consumidor lea la lista de ingredientes. Y ahora modificamos los números E y en vez de poner E330, pues ponemos ácido ascórbico. A la gente le parece algo normal porque ácido ascórbico... Sí, suena a limoncín. Suena a limoncín. Eso es. Entonces ya es bonito, ya no pasa nada. Es el mismo número E. Explica lo que son los números E y el códex alimentario. Porque yo lo comenté con Débora también en estas charlas. Yo conocí una compañera traductora, yo soy traductor, fundamentalmente vivo de la traducción, y una mujer preparada, británica, inteligente, culta, una mujer que vive en su mundo y que un día me habla de los terribles números E. Y yo le dice, tú tienes idea. No, 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 es que todo eso denota maldad. Ay, por Dios, maldad. No, pero mujer, es que cómo es posible que tú puedas saber traducir de la cultura australiana a la cultura española, pero no seas capaz de ir a averiguar qué son los números E, que solo son números E en Europa. Sí. La verdad es que un número E simplemente es una lista, o todos los números E, son listas de aditivos que tenemos permitidos para poder utilizar dentro de los alimentos. Pero aditivos incluyen la sal. La sal no es un número E como tal, pero cuando encuentras, encuentras. O ves una propiedad en un compuesto, el que sea, solicitas una autorización y se empieza a investigar si ese producto es seguro, si ese producto, en qué dosis se puede utilizar, para qué lo vas a utilizar, en qué ingrediente, o sea, en qué alimento va a ir, qué propiedades tiene. Se empiezan a hacer estudios de investigación, o sea, son cosas que son, llevan muchísimos años a autorizar un número o un producto que vaya a ser un aditivo. Una vez se autoriza, todo el mundo puede estar tranquilo, porque se ha mostrado evidencia de que ese producto es seguro. O sea, lo que más nos interesa a nosotros es la salud del consumidor, pero si vivimos de vosotros. O sea, si os envenenamos, nos dejáis de comprar. Y eso está demostrado cuando hay crisis alimentarias, yo qué sé, el pepino de Alemania, que ni era pepino, ni tenía E. coli, ni era español, ni nada de nada. Bueno, pues caen las ventas de pepino, o sea, no nos podemos permitir que haya un problema en la sociedad. Esos números E están legislados, autorizados y aprobados por organismos europeos con una evidencia científica. O sea, no es que echemos lo que nos dé la gana en la cantidad en la que nos dé la gana ni en el producto que nos dé la gana. Echamos exactamente la cantidad que tenemos que echar para obtener ciertas propiedades. Y eso nos ha permitido tener alimentos todos los días en el mercado. O sea, no utilizar un conservante a día de hoy, salvo que el propio alimento, pues una naranja, no necesita un conservante, pero hay ciertos alimentos que nos permite tenerlo siempre precisamente porque tiene un conservante y que nos dure dos días más en la nevera y que no tengamos que ir a comprar todos los días. O sea, la industria nos ha facilitado podernos adaptar y comer bien a día de hoy, al ritmo de vida que llevamos. Que llevamos, todos vamos como locos, corremos por todos los sitios y tenemos que poder comer bien y la industria alimentaria hace que comamos bien y los aditivos hace que podamos comer mejor. Lo que pasa es que aditivos suena... Suena mal, pero porque no lo enfocamos a lo cercano. No me acordaba yo que la sal no tiene número E, pero todos los aditivos comunes de la abuela son números E. Sí, sí, sí. De alguna forma. La E viene de que está autorizado en la Unión Europea. El códex alimentario ¿qué es? Uf, el códex... Es una lista, básicamente. Pero es una lista de muchísimas cosas. O sea, en el códex viene toda la lista de todos los aditivos y cómo tienen que estar registrados, pero el códex es como la base sobre la que el resto del mundo va haciendo sus leyes. O sea, vamos... Es como nuestra piedra filosofal. A partir de ahí es cuando se va enfocando hacia la seguridad alimentaria, todos los alimentos, hacia dónde tienen que ir, qué etiquetado tienen que llevar, qué tiene... Cómo se denomina cada uno de los alimentos, o sea, qué características. Nosotros no podemos llamarle a la leche condensada, no le podemos llamar leche evaporada, porque el códex, que es la base, dice que tiene características diferentes, métodos de elaboración distintos, números diferentes, o sea, es como la piedra sobre la que nos basamos toda la industria para tener alimentos. Son las reglas del juego. Las reglas del juego. ¡Qué buena frase! Esa es exactamente, es justo lo que estaba pensando, es las reglas del juego. A partir de ahí, cada estado regula o legisla de la manera que considera, pero siempre sabiendo que nuestro tablero es este y sobre esto es sobre lo que nos basamos. El códex es nuestra piedra, lo más importante que tenemos. ¿En Estados Unidos los números C son? Pues no sé, en Estados Unidos también tienen... Son los US. US. Ah, empiezan por US, ya no sabía. Sí, sí, sí. Y son, y algunos no coinciden el número. Bueno, pasa con muchas cosas, con los alérgenos también pasa. Nosotros en Europa tenemos 14 alérgenos de declaración obligatoria y en Estados Unidos tienen 8. O sea, están... Bueno, pues cada uno vamos amoldando nuestra normativa, nuestra regulación a las necesidades que hay en esos estados. Ahora, vamos a un problema que es viejo porque es de algún alquimista cuyo nombre acabo de olvidar de manera extraordinaria. La dosis hace el veneno. Ah, sí. Paracelso. Paracelso dice la dosis hace el veneno. Cuando se enfrenta uno a gente que... Antivacunas, por ejemplo. Que te hablan de mercurio y te hablan de aluminio. Sí, hombre, mercurio fue responsable de la tragedia de la bahía de Minamata. Que todavía los que lo dicen hoy no lo vivieron como yo, gente de mi edad. Para nosotros el desastre de Minamata fue algo enormemente presente. Las fotografías de aquel joven siendo bañado por su madre en el pueblo de Minamata las tenemos clavadas como el asesinato de Kennedy o como la llave del hombre a la luna. Porque una empresa estuvo lanzando mercurio a la bahía de Minamata durante años. Mercurio que iba subiendo y acumulándose por la cadena alimentaria y cuando el pueblo de pescadores comía el pescado vio acumulaba grandes cantidades de mercurio hasta que hubo un desastre. Terrible. Acá no hace muchos años la empresa decidió que finalmente va a pagar. Bien, mercurio, Minamata, desastre, tragedia horrible, daños neurológicos feroces. ¿En qué cantidad y en qué forma estaba el mercurio? Porque decir hay mercurio en las vacunas cuando sacaron lo del mercurio en las vacunas lo de la sustancia que se utiliza. Yo me acordaba que antes eso lo usábamos en las lentillas. Ese mismo conservante lo llevaba el líquido de lentillas que yo me puse en los ojos toda la vida. Y no pasa nada. Problema de cantidades. La gente usa el nombre de las sustancias y no analiza el tema de las cantidades. Ese es uno de los grandes problemas. En la industria alimentaria primero que no hay metales pesados en casi nada. O sea, en eso no hay problema. Salve las latas de atún por ejemplo. Pero no hay que comérsela. La lata no hay que comérsela. Lo debe. No es una bro. Los aditivos se utilizan en cantidades justas para cumplir ese efecto. Normalmente lo que hacemos o sea, la regulación te dice que hay una dosis a partir de la que pueda haber algún efecto y las cantidades que utilizamos son 100 veces menos que esa dosis. Es importante eso. Hablábamos hace un tiempo de... Yo soy muy fan y utilizo muchísimo porque trabajo muchas horas y quiero comer bien y utilizo un montón las conservas de legumbres. Y me decían es que lleva un conservante que se llama EDTA que es peligrosísimo porque atrapa los iones de hierro y de no sé qué y los elimina y te queda sin mineral. Y me decían pero bueno, vamos a ver. Hice el cálculo por curiosidad tendrías que comer diariamente 30 kilos de legumbres para llegar a la mínima cantidad que pudiera tener algún efecto. O sea, ni siquiera tóxico ni siquiera malo. 30 kilos de legumbres al día. O sea, lo que pasa es que damos una información que es este producto tiene EDTA alguien coge esa información lo extrapola a una cantidad brutal y lo que dice es ¿eso es veneno? No, no, eso no es veneno. Como eso está regulado como eso está legislado nos tienen calculado cuál es la cantidad que tenemos que echar para cada cosa. Y otra cosa mayores los aditivos no se nos acumulan en el cuerpo igual que los alimentos no se nos acumulan en el cuerpo los aditivos se metabolizan se eliminan y hasta luego ya está. O sea, no es que todos los días tomas un aditivo y entonces se te va acumulando y llega un momento en el que estás lleno de aditivo no, o sea, al día siguiente vuelves a empezar otra vez vuelves a comer otra vez legumbres y vuelves a empezar con la dosis mínima por eso es las dosis van por miligramos mínimo diario miligramos kilo entonces sabemos qué cantidad tenemos que echar en cada cosa. El tema de la acumulación uno, caso Minamata y dos, caso DDT que la gente extrapola todo al DDT cree que todo se acumula. No, no se acumula pasa con el glifosato también el glifosato se elimina en los 22 días bueno, pues la gente monta un drama por el glifosato oye, perdona, o sea, es el mejor pesticida que tenemos en la actualidad no montemos drama estaremos más contentos o menos contentos con la ética o no de ciertas empresas pero son cosas independientes por un lado va la ética y por el otro lado va la seguridad de la población si vivimos más que nunca ¿quién nos está envenenando? ¿alguna vez hemos vivido tanto? tenemos la mayor esperanza de vida de la historia y la calidad de vida y la calidad de vida o sea, si alguien nos estuviera envenenando nos hubieran hombre, pues no viviríamos lo que vivimos ahora yo lo he comentado a ver, a mi edad mi abuela era una mujer anciana a los 75 años estaba muy muy mal a los 75 años Paul McCartney acaba de dar un concierto hace unos días en Grand Central Station y Keith Richards y Keith Richards está ahí o sea, no solo vivimos más sino vivimos con una calidad de vida mucho mayor pero ¿cómo se le explica a la gente que no hay un capricho industrial detrás de satanizamos y tú misma lo has dicho hacemos un empaque muy bonito porque queremos vender galletas y yo lo primero que pensé fue en Obélix diciendo compras, compras mis hermosos jabalíes en el mercado de aquel 50 antes de Cristo caricaturizado por Uderes Figozini también teníamos publicidad tú tenías que vender tus jabalíes antes que los vendiera el del puesto de juntos y compras, compras mis hermosos jabalíes es el anuncio de televisión de hoy es decir, no lo inventamos recientemente no es culpa de de algo que ocurrió en los últimos 20 años es un hecho real que vendemos y competimos ahora hay mucha más mucha más oferta porque hay muchas más empresas pero es verdad que bueno, hay ciertos alimentos que podemos elegir nosotros que no tienen esa publicidad o bueno en principio no la necesitan o sí, ¿no? las frutas, las verduras los productos que no tienen etiqueta no necesitan esa publicidad es verdad que no es algo nuevo y es verdad que siempre hemos tendido a tener la sensación de que esos alimentos que tienen publicidad son los que tenemos que comprar y son los que normalmente compramos y el otro día escuché hice un artículo con un amigo mío que también trabaja en la industria alimentaria con Florencia y Cutrina resulta que teníamos nuestra lista de la compra la llenan casi todo las frutas y las verduras y de eso no hay publicidad o sea que nos influye la publicidad en lo que queremos que nos influya no nos influye a lo mejor tanto como la hemos tenido siempre no nos influye tanto como nosotros pensamos tenemos que saber elegir nos lo ofertan bueno ya está ¿sabes qué pasa? que se me ha olvidado una cosa antes que sí que quería puntualizar con el tema de los aditivos creo que hemos asociado los aditivos a productos malos en vez de asociarlos a que son necesarios y ya está y no nos damos cuenta que lo que realmente es malo es el producto no es el aditivo o sea de toda una bola compuesta por un montón de ingredientes le estamos achacando lo malo a la parte del aditivo en vez de al conjunto de ingredientes que nos ha pasado con el pobre bueno pobre tampoco pobre no pero bueno con el glutamato con el glutamato nos pasa es un producto horrible es horroroso nos quieren envenenar bueno el tomate tiene muchísimo glutamato el parmesano tiene más glutamato del que tenemos autorizado y es una de las razones por las que nos gusta el parmesano por el umami del glutamato eso es o sea el problema no es el glutamato el problema es que añadimos el glutamato a ciertos productos que no son saludables entonces el problema es el producto unas patatas fritas con glutamato y sin glutamato son igual de insanas por decirlo así o sea que mi cortada de que las patatas fritas son verduras no cuelan mucho no cuela ni por el aceite siquiera no son saludables cachis ya lo siento si porque mucha gente tiene que comer verduras cuando comes hamburguesa con patatas fritas si porque lleva lechuga como hace como como hacer entender a la gente que tiene puede tener la seguridad de que tú no estás diciendo todo esto porque en el fondo lo que realmente quieres es es decir que las regulaciones primero se hacen con base en datos científicos que cualquiera puede comprobar si se toma la molestia y dos que la gente que las aplica realmente las aplica cuál es la sanción por ejemplo un mal etiquetado de un producto que venda grandes cantidades la retirada del producto y sanciones económicas o sea no nos la jugamos en esas cosas es que no tiene sentido producimos muchísima cantidad porque vendemos para muchísima gente y no tiene sentido jugárnosla en hacer un etiquetado incorrecto en que se nos despiste un no lo sé un pelo o un material que alguien pueda intoxicarse porque las denuncias pueden ser muy importantes y sobre todo la pérdida de la confianza de la gente ya no es la sanción como tal económica pero la pérdida de confianza de la gente puede hacer que la empresa vaya a pique y cierre entonces ¿qué sentido tiene hacer algo mal? no tiene ningún sentido incluso cuando no lo hacen mal yo recuerdo cuando alguien envenenó unas botellas de Tylenol de ¿cómo se llama? en español ¿cuál es el el analgésico? no me acuerdo cuál es pero la marca es Tylenol en concreto y envenenó cuatro o cinco botellas en una tienda determinada y Tylenol tuvo problemas muchísimos años de confianza de la gente sobre un producto que es un excelente analgésico y antipirético y lo hicieron de fuera fíjate o sea que ni siquiera fue nadie de la no no fue alguien que lo hizo y que pudo haber elegido Tylenol como pudo haber elegido cualquier otra cualquier otra marca pero ¿cómo se le da esa seguridad a la gente? decirle a ver cálmate de veras no te están tratando de matar la carita de buena que tienes es porque lo es y porque quienes trabajan ahí están preocupados por ti están preocupados por vender cosas igual que tú eso es pero no están preocupados por hacerle daño a quienes compran sus cosas sabes que pienso yo siempre cuando voy a trabajar por la mañana pienso no sé quién se va a comer esto que estoy haciendo hoy pero puede ser mi hijo claro y el hijo de mi amiga como no me voy a preocupar por la seguridad de mi hijo pues confía en mí porque es que mi hijo consume mis productos claro todos tenemos familia tenemos amigos tenemos y no sabemos quién lo va a consumir tenemos que poner ese producto con la tranquilidad que a mi hijo de 7 años no le va a pasar nada claro yo siento que ahí sí es un problema de divulgación yo trabajé para empresas de 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 en la comunicación empresas de refrescos muy famosas que también hacen aperitivos muy famosos con empresas de cerveza muy famosas y por ejemplo yo recuerdo los controles de contaminación de la tubería del refresco bueno de todo claro y era una cosa de una ferocidad tal que me están vendiendo el agua muy cariño a ver si ganan y ganan una gran cantidad la gente no lo sabe pero muchas veces los precios no tienen nada que ver con el costo del producto sino con lo que la gente está dispuesta a pagar esta es una de las perversiones de la gente que entiende mal el capitalismo no no te van a cobrar lo que vale más un margen sino te van a cobrar lo que estés dispuesto a pagar por el bien y tú haces lo mismo cuando vendes pero independientemente de eso el litro de refresco que te estás metiendo por la cara tiene un sello de seguridad que no tenía el agua de los acueductos romanos que venían forrados con plomo esto pasa desde es verdad que sí desde 1956 59 bueno cuando fue cuando fueron al Apolo la NASA ideó un sistema pues de para garantizar que sus astronautas iban a estar tener alimentos completamente seguros bueno eso podían permitir que una infección intestinal que no se podían permitir eso allí o sea que algo fracasara en ese sentido entonces inventaron un sistema que se llama PPCC que es el análisis de peligros y puntos críticos de control y ahora nos lo hemos quedado en la industria alimentaria en España es obligatorio que todas las empresas lo tengan entonces tenemos un equipo de trabajo en el que trabaja toda la empresa y analizamos todas las fases del proceso en cada una de las fases del proceso o sea desde que entra la materia prima hasta que el producto sale al mercado en cada una de ellas analizamos qué peligros puede haber físicos qué peligros puede haber químicos qué peligros puede haber microbiológicos qué alérgenos puede haber y a partir de ahí vamos poniéndoles medidas de prevención una medida otra medida otra medida hasta que el riesgo disminuye lo que estamos haciendo es imaginad un queso de gruyere que va habiendo vamos a intentar cruzar con una lanza desde un lado al otro lado del queso de gruyere entonces lo que hacemos es ponerle barreras entre medias todo esto está lleno de agujeros esto puede ser el peligro lo que estamos haciendo es ponerle un montón de barreras para que el peligro no llegue al final bueno pues eso lo hacemos en cada una de las fases del proceso y donde no podemos hacer nada o sea donde no hay una medida última que pueda corregir eso eso se llama punto crítico y en ese punto crítico ponemos millones de ojos por ejemplo en la industria del acte algo que ha pasado últimamente ¿no? el punto crítico sería la pasteurización es un punto crítico porque es crítico para el consumidor porque puede suponer un riesgo para el consumidor y no nos podemos permitir que nada falle y entonces ponemos mil ojos mil registros buscándolo perfectamente tenemos a gente mirando todos los días que está correctamente pasteurizado y luego llega un día y me encuentro con que vamos a vender leche cruda es maravilloso y a mí y me hunden porque digo pero entonces ¿yo qué estoy haciendo aquí? o sea lo que todos los días estamos esforzándonos en analizar cada punto crítico cada momento para garantizar que cualquier consumidor pueda abrir la puerta de su nevera y coger cualquier producto con este sistema que nos lleva muchísimo tiempo hacer que tenemos que analizar que revisar en la industria alimentaria el riesgo cero bueno en la industria alimentaria en ningún sitio el riesgo cero no existe o sea nos estamos permanentemente analizando evaluando auditando cuando está todo perfecto alguien viene y dice es que eso no es natural pero ¿cómo que no es natural? y la leche cruda es natural morirse de tuberculosis es natural de brucellosis de brucellosis de hombre por favor todavía ayer un amigo en la ronda un café que tomamos un grupo de amigos contaba su abuelo murió de brucellosis que en su familia no se toman esto muy a broma yo recuerdo de niño todavía en México la leche venía pasteurizada pero servía y aún así servía después de todos modos servía y yo pasé largas horas de mi infancia de reflexiones filosóficas profundas vigilando que no se desbordara que no se desbordara que no se desbordara la leche una cuestión sobre los conservantes que me llama mucho la atención siempre una de las luchas del ser humano para alimentarse fue la conservación cuando tú tenías una banda de 30 y conseguían matar un mamuto tenías un problema ¿qué haces? te lo comías de inmediato o el desperdicio era feroz porque a los tres días eso salvo que fueras un buitre o una hiena o algo parecido no se lo comía nadie entonces evidentemente tener una presa así o haber reunido melocotones cuando se acerca el fin del otoño y viene el invierno ¿cómo hago para tener melocotones al fin del invierno cuando ya pueda volver a recopilar? hay una historia que siempre la gente se olvida porque hay una celebración del solsticio de invierno y es que la gente festejaba comiendo y hoy festejamos igual los cristianos con la navidad una cena de estas cenas y la abuela siempre dice hacemos además un poco de pescado no por Dios no por Dios también cenas de ocho platos pero igual hacen los judíos con sus fiestas y los musulmanes con sus fiestas ¿por qué? porque los graneros habían aguantado porque habías logrado conservar la comida e ibas a llegar a la primavera claro sin que hubiera muerto la mitad de la familia de hambre entonces empezamos a ahumar a salar todo esto es mucho más malo que muchos conservantes que tenemos en la actualidad salar el azúcar las conservas en azúcar porque el azúcar impide que se reproduzcan las bacterias pero esas conservas de la abuela son cantidades de azúcar incentes la mermelada es que las abuelas hacían mermelada para poder conservar la fruta porque se estropeaba entonces ¿qué hacían? pues echarle muchísimo azúcar que el azúcar eso no permite el crecimiento de microorganismos la sal igual se lo llevaban en barco para ir a explorar nuevos mundos pues salaban los productos y no solo que salaban el producto sino que después lo echaban al mar para intentar quitarle la sal y se lo comían y se lo comían y lo que tenían era muchísimo peor muchísima más sed o sea la conservación de alimentos ha sido uno de los problemas más importantes que hemos tenido en la historia de la humanidad y grandes científicos pues Nicolás Apert que inventó por decirlo así la apertización que es la generación de conservas o sea el poder hacer conservas hizo que Napoleón pudiera llegar a donde llegó de hecho fue un premio que dio Napoleón a quien le diera de comer a sus 12.000 francos le dieron al pobrecito mío pero vamos pero sí con eso puso una fábrica de conservas y a partir de ahí todos los demás hemos ido detrás intentando buscar un mejor método de tener un buen alimento conservado lo más posible vamos a evolucionar también a alimentos con diferentes tipos de conservantes para poderlos tener más accesibles en mejores cantidades y en mejores condiciones y lo que hacemos es lo contrario ahora es sin conservantes sin colorantes sin pero por qué sin pero qué problema tiene si estamos conservando un producto que después nos va a venir bien qué problema tiene el conservante como te he dicho antes el problema es el producto no el conservante pero es una sociedad que no conoce la leche agria yo sí yo sí la conocí y es aterradora pero pasa con las vacunas también es que no nos acordamos de cómo se vivía con yo que sé con polio cuando lo teníamos al lado o cuando la gente se nos moría al lado tenemos esa hemos vivido muy rápido o hemos crecido demasiado rápido en algunas cosas y no tenemos el recuerdo del miedo del miedo de verdad o sea decir va a morir el que tengo al lado de brucelosis va a morir el del lado de sarampión como ya no nos acordamos de eso es otra generación vivimos muy cómodos y creemos que antes vivíamos mejor y en ciertas cosas cualquier tiempo pasado no fue mejor y en esto más yo suelo contar que yo tuve amiguitos con polio en la escuela concretamente de Enrique me encanta contar esto porque no éramos malas personas fíjate en la primaria no éramos malos chicos lo poníamos de portero en el recreo a Enrique y cuando Enrique le tocaba ser portero le avisaban a nuestro equipo como metan un gol a la salida los vamos a dar porque era una forma de justificar que Enrique paraba le tiraban directo a Enrique y Enrique paraba porque andaba con abrazaderas en las dos piernas y las manos deformes no lo sabemos y no sabemos lo horrible que era que era el miedo al alimento yo repito el miedo a los alimentos y el desperdicio que representaba el alimento que ahora a veces se tira porque es inviable comercialmente y rompe el alma yo alguna vez vi volcar camiones de naranjas en la bahía de San Francisco y dices tú me rompes el alma y dicen claro mandémoslas al África pero tú sabes lo que cuesta eso los estibadores no tenemos que plantar naranjas en África pero ese mito fácil de la distribución tampoco resuelve nada pero el desperdicio que había antes porque la comida se echaba a perder punto y ahí voy a un problema de extra seguridad o de tratar de ser muy seguro que tienen en la industria alimentaria y que es la fecha de caducidad entonces entonces cada uno dice y este yogur tiene hace tres días lo podré comer y a mi amigo me decía mira si huele mal no te lo comas eso es si no se ha echado a perder la fecha da igual pero esa fecha también es resultado de los controles de los ultracontroles porque nosotros también tenemos miedo o sea no puede ser que por un lado os queramos envenenar y por el otro lado tengamos infinita seguridad poniéndonos una fecha de caducidad vamos a hacer las dos distinciones fecha de caducidad y fecha de consumo preferente que son cosas distintas ponemos fecha de caducidad y ahora hablamos de los yogures porque eso está ahí como un poco así tampoco así la fecha de caducidad es que el producto no es completamente seguro microbiológicamente hablando o sea que pueden haber crecido en su interior pequeños microorganismos que podrían hacer que lo pasar mal no tiene por qué pasar nada tenemos siempre bueno como un par de días o tres de margen vale para que también tenemos que tener en cuenta que cuando ponemos la fecha de caducidad ponemos el producto en las peores condiciones posibles o sea no conservamos la cadena de frío lo dejamos fuera tal o sea lo ponemos pues imagínate eso una persona que no haya conservado bien el producto sí el peor escenario posible y luego la fecha de caducidad esto de consumo preferente es que no va a conservar exactamente las mismas características organolépticas no va a saber igual o no tiene por qué saber igual pero no supone un problema microbiológico organoléptico es lo que se ve el sabor la textura el olor esas son las características que además nos dan una base ese ketchup que ya coge color marrón pero que sigue sabiendo el ketchup y que sigue siendo bueno eso es es que eso bueno es que hay cosas que realmente a día de hoy somos capaces de medio confirmar que bueno pues vas a retirar el producto antes por el color el aspecto el sabor que porque tenga un problema microbiológico o sea fíjate que seguridad es un producto que es perfectamente consumible por ser totalmente el queso por ejemplo pues el queso tiene una fecha de consumo preferente el yogur es que es complicado porque el yogur tienen ellos ponen fecha de o ponemos fecha de caducidad nos dieron la opción de elegir si queríamos caducidad o fecha de consumo preferente en mi opinión los yogures el yogur de verdad que es yogur yogur que tiene las dos bacterias es consumo preferente no es fecha de caducidad por las propias características del producto por el ph por las bacterias que compiten retiras el producto antes porque te sabe fatal que porque tenga un problema de microbiología lo que pasa es que casi ningún yogur hay muy pocos yogures que sean yogures son leches fermentadas entonces claro pues ahí llevan más colorantes que si le echamos unas fresas que si no sé qué y entonces ahí es un poquito arriesgado entonces dijimos los distintos productos los que marcan y dijimos pues ponemos fecha de caducidad el que se echa a perder primero es el que decide por todo el producto eso es entonces claro bueno pues al final ponemos fecha de caducidad aunque realmente cuando es un yogur yogur podía ser perfectamente consumo preferente yo viví en una época sin yogures en los supermercados entonces se pasaban cultivos de vacilos búlgaros entre sí las familias entonces mi madre tenía su cultivo de vacilos búlgaros a los que le echaba leche se convertía en yogur lo vaciaba y lo volvía a llenar de leche y como crecían aquellas bolas de bacterias blancas parecían coliflores entonces a una vecina le dabas unos un poco sí sí como el kéfir se traficaba con bacterias antes teníamos más tiempo que eso también era bonito hacerlo porque oye era curioso poder hacer eso ahora vas al supermercado y compras miras la etiqueta que es yogur y te lo llevas y no tienes que tener coliflores claro mi abuela mi abuela decía que eso todo esto recala en una de las cosas a las que tú te dedicas a las que yo me dedico que es la divulgación es decir tomar todo este cuerpo de conocimientos que son muchísimos en cantidad que son complejos que no son fáciles de explicar y llevárselos a la gente que está viviendo bien gracias a ellos pero no está consciente ni siquiera de su existencia o incluso los ve desde el lado inverso y entonces eres tú el imperio del mal farmagema en el trabajo también me dicen farmagema no te preocupes la Darth Vader del estante del supermercado no es que es una cosa tan absurda pero esto tiene que saberlo la gente ¿cómo llegas tú que estudias farmacología que te interesa la farmacovigilancia que eres auditora de alimentación así yo esto se lo tengo que contar a todos ¿cómo llegas a ella? pues llego a través de una frase que me dolió un montón porque yo he estudiado durante muchísimos años para poder trabajar para la industria y hubo una frase que me molestó muchísimo y dijeron todos os mienten y dije no, no, no como que todos os mienten que no que no mentimos hombre o sea yo le tengo que contar a alguien realmente lo que hacemos porque cuando la información que le llega a la gente es la industria todo el que gane dinero todo el que tenga el objetivo de comer todos los días que soy yo porque yo necesito comer todos los días también os miente no, no yo tengo que contarle a la gente lo que de verdad hacemos tengo que contarle de verdad cuáles son los entresijos las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal porque la industria también hace cosas mal y no pasa nada o sea las hacemos mal porque son humanos y somos humanos hombre pues claro que sí yo casi siempre y sobre todo quería me di cuenta que la gente tiene pánico a lo que no sabe tenemos miedo a lo que no sabemos entonces dije pues lo voy a contar voy a contar lo que realmente hacemos y quiero que el consumidor tenga el poder de decidir en su mano quiero que sepan poder decidir yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que comer aquí todos somos mayores para saber qué tenemos que comer y qué no tenemos que comer pero te voy a decir qué es lo que hacemos y a partir de ahí decides tú porque el consumidor no es consciente del poder que tiene cuando va a un supermercado y elige un producto y no otro cuando el consumidor deja de elegir este producto nosotros lo dejamos de fabricar porque nosotros estamos aquí para darle al consumidor lo que quiere las cosas buenas y las cosas malas le damos las cosas malas hay una alarma social del aceite de palma pues entonces ponemos en todos los productos sin aceite de palma pero son alcachofas da igual pon sin aceite de palma que es lo que quiere el consumidor y sin gluten por supuesto sin gluten sin nada no tiene nada ni aditivos ni nada son alcachofas ya no lo tenían antes pero el consumidor es lo que quiere y por el otro lado darle las cosas buenas esto lo estamos haciendo bien mira esta etiqueta comprueba en la etiqueta infórmate te enseño a leer las etiquetas te cuento como hacemos los productos y en tu mano está la decisión dejaremos de fabricar este producto insano incorrecto lo que tú quieras cuando tú aprendas a mirar detrás y elijas este y yo te voy a dar esa información y creo que durante mucho tiempo no se ha dado esa información al consumidor solo tenían el bombardeo de te engañan te engañan te engañan bueno pues te cuento lo que hago y tú valora si te estoy engañando o no te estoy engañando valora y pon en tu mano agarra y responsabilízate de lo que estás comiendo yo te voy a informar Martín decía que la mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se ponga los zapatos pero volvemos a lo que dijo Francis Bacon que es el codificador de los métodos de la ciencia la información en sí es poder la gente cree que esta frase la inventaron los informáticos pero no la dijo Francis Bacon en su nuevo Morganum dice la información en sí el conocimiento en sí es poder para contar lo que cuentas y que lo cuentas bien además cuentas muy bien últimamente estás muy presente en los medios en los medios de comunicación cuando cuando lo de la leche cruda de pronto en Twitter farmagema en Telecinco nos da mucho gusto claro es magnífico que alguien como tú esté en los medios pero al ir a los medios y hablar con la gente con la que hablas con esas personas glorificadas por los medios no te desesperas a veces me desespero y me desespero bastante pero hay algunas personas allí allí al otro lado hay como dos millones de personas al otro lado que necesitan saber la información de verdad entonces digo no pienses en nada más que en contarle a la gente realmente lo que lo que debe saber no lo que quieren oír no lo que quieren porque siempre tengo la sensación de que los medios son un poco como la industria le dan al consumidor lo que quiere y a veces el consumidor o quien lo ve necesita oír algo que a lo mejor no le es tan bonito pero que es la verdad que es no os engañamos no os mentimos elige este producto antes no comíamos mejor a lo mejor son cosas que no son tan agradables pero yo realmente tengo que reconocer que agradezco muchísimo la posibilidad de decirle a la gente las cosas como son basadas en una evidencia no es lo que yo diga es que están basados en estudios científicos es que están demostradas es que la gente tiene que saber cuando algo tiene evidencia y cuando no y tengo que agradecer que me den la oportunidad a mí y a otros tantos divulgadores que esto es muy necesario no dar voz a alguien que pues que se base en el miedo vende y entonces vendo miedo y vendo información que me da lo mismo si es correcto o no correcta siempre que venga mucha gente a verme y no a veces lo que necesitamos es la verdad lo que la gente tiene que saber y no lo que quiere oír ¿para cuándo el libro? queremos libro de temas bueno pues a ver si pronto a ver si pronto ¿te has puesto ya ahí? vamos a ver si nos da tiempo a todo son muchas cosas te lo he contado antes yo soy una persona normal trabajo tengo un niño y hago muchas cosas al día pero bueno es algo que voy a valorar seriamente porque bueno pues me gustaría que hubiera algo como que recopilara toda la información que pudiera llegar a mucha más gente ojalá pues Gemma muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ti espero que no te hayas aburrido muchísimo que vaya es un placer de verdad que un placer gracias a Gemma del Caño gracias a Naukas gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco a todos los que nos apoyan en GoFo en mi Patreon y a los que nos apoyan apóyennos suscríbanse al canal denle me gusta y no se queden en lo que han visto comenten lo que se comentan las cosas de las que se hablan en estos vídeos hablen con su familia amigos con los que siempre tienen algo de que opinar sin base alguna porque la difusión del conocimiento la divulgación de lo que nos enseña la ciencia y de la influencia de la ciencia en nuestra vida debe ser cada día más asunto de todos ¿no cree usted? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!